Saludos a los apreciados estudiantes. Fracciones algebraicas y fracciones parciales. Luego de factorizar, simplificar. Entonces, cada uno de los términos que tenemos allí lo vamos a factorizar. En forma separada quiero trabajarlo. Primero, 3x cuadrado menos 5x más 2, lo quiero trabajar por aspa simple. Dos términos que multiplicados nos den 3x cuadrado. x por 3x. Multiplicados nos den 2, a ver, vamos a ver, menos 1, menos 2. Menos 1 por menos 2, 2. Está correctamente factorizado. El otro término es x cuarta menos 16. Entonces, x a la cuarta menos 16, veo que es una diferencia de cuadrados. Eso viene a ser una suma por su diferencia. Raíz cuadrada de x a la cuarta es x cuadrado por x cuadrado. Raíz cuadrada de 16, 4 y 4. Allí tenemos otra diferencia de cuadrados. x cuadrado menos 4. Entonces, el primer término no es factorizable. En el segundo término sí tenemos una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, acá tenemos x más 2, por x menos 2. Bien. El x más 3, no hay nada que factorizar. Ahora nos vamos a factorizar los denominadores. 3x cuadrado menos 8x más 4. También voy a aplicar aspa simple. Dos números que multiplicados nos den 3x cuadrado, x por 3x, ¿ve? x por 3x, 3x cuadrado. Menos 2 y menos 2. Lo comprobamos. Menos 2 por menos 2, 4. A ver, 6. Tenemos acá menos 2, menos 6, menos 8. Está correctamente factorizado. x cuarta más, x cuadrado más 4 no es factorizable. Pero sí el último término que tenemos acá, sí es factorizable. x cuadrado más 2x menos 3. Lo mismo, aplicamos aspa simple. Dos números que multiplicados te den x cuadrado es x por x. Menos 1 más 3. Correcto. Ahora entonces, nosotros pasamos. T es igual. Todo el numerador. x más 1. Por. Por. x cuarta menos 16. Lo ponemos con x cuadrado más 4. Por. x más 2. Por x menos 2. Y terminamos con el x más 3. Todo esto. Sobre. denominadores. Denominadores. Viene a ser lo mismo, ¿ve? x menos 2. Por 3x menos 2. Y aquí tenemos el x cuadrado más 4, que no es factorizable. ¿Vale? Y nuestro último término es x menos 1 por x más 3. Y vamos a proceder a simplificar todo lo que sea posible. x menos 1 con x menos 1. 3x menos 2 se va. Este si de x más 4 se va. El x menos 2 con el x menos 2. Y por último, el x más 3 con el x más 3. Haciendo las respectivas simplificaciones, nos queda únicamente x más 2. Nuestro siguiente ejercicio pertenece a fracciones parciales. Lo primero que vamos a hacer es factorizar. sobre por aspa simple x más 1 por x más 2. Entonces, vamos a poner las respectivas restricciones. x tiene que ser diferente de menos 1 porque las restricciones surgen cuando cada término del denominador igual, hacemos diferente de 0. Y menos 2. Correctamente. Hablar de fracciones parciales es encontrar dos términos, como en este caso tenemos 3x más 4 sobre x más 1 por x más 2. Esto tiene que ser igual a un coeficiente a sobre el x más 1 más un coeficiente b sobre el x más 2. En el primer término no tenemos ningún problema. 3x más 4 es igual. Nosotros acá vamos a realizar una suma de fracciones. mínimo como un múltiplo o como ustedes quieran trabajarlo, ¿no? a por x más 2 más b por x más 1. Como ya hemos puesto las restricciones es que x no puede ser 1 tampoco puede ser menos 2 simplificamos los denominadores comunes. Teniendo entonces que 3x más 4 es igual a x más 2a más bx más b por 1 es b. 3x más 4 es igual del primer sumando factorizamos x entonces nos queda a más b por x más los términos independientes 2a más b por comparación 3 es igual a más b y 4 es 2a más b entonces de ese lado decimos que a más b es igual a 3 y 2a más b es igual a 4 pasamos a restar pero restamos de abajo hacia arriba 2a menos a una sola a más b menos b se va es igual a cuánto a 1 y si a vale 1 entonces b es igual a 2 por lo tanto muchachos la fracción parcial es a que es 1 sobre x más 1 más b que es 2 sobre x más 2 que quiere decir que esta expresión en su forma de fracción parcial es esa expresión gracias apreciados estudiantes 2 2 2